Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Arsenio. ¿Qué memoria tienes? 19 años. Lo que tenemos claro es que dentro de 19 años yo no voy a estar con vosotros. Es muy difícil. Uno ya va cumpliendo años. Quiero saludar también al vicepresidente primero, a Ignacio Rojas, a la vicepresidenta segunda, a Matilde, y también a la anfitriona, la presidenta de la Diputación, que además qué mejor ocasión que estrenar estas remozadas instalaciones, qué magnífica gestión la que has hecho con este nuevo centro o renovado centro cultural de la Diputación. Enhorabuena. También al delegado, a la vicepresidenta, a todos los ponentes, congresistas, muchas gracias por vuestra atención. Y vaya en primer lugar mi felicitación al Club Abierto de Editores, clave. Son ya 24 años de trabajo y sois la asociación de creadores de contenidos más grande, más diversa y más activa de toda España. La verdad es que impulsando este nuevo modelo en el ámbito editorial que ha ampliado, redefinido la figura del editor. No voy a dar los datos, sería una presunción al barque clave, ya lo he dicho, es la más importante, con cerca de 190 grupos editoriales y mil cabeceras. Bueno, lo he dicho. Representáis prácticamente a todo el sector y además que incluís desde los grandes medios generalistas hasta los editores independientes de todos los sectores informativos y también en todos los formatos de difusión que se van ampliando cada vez más. La verdad es que vuestros congresos son un punto de encuentro inexcusable para editores, para profesionales de la información y para quienes vivimos de manera cotidiana el trabajo que vosotros desarrolláis y hacéis. Yo creo que este decimoctavo congreso ha sido de muchísimo nivel. Lo comentábamos ahora cuando nos sentábamos, Arsenio, destacados profesionales, destacados académicos, analistas de numerosos ámbitos. La verdad es que el programa ha sido muy completo y tengo que felicitaros también por eso. No es la primera vez que sale de Madrid, pero sí es yo creo que una de las veces en las que habéis descubierto cosas muy importantes de la historia de Palencia, de la gastronomía, de las tradiciones de Palencia que son muy importantes. La verdad es que tenemos tanto por ofrecer desde Palencia, desde Castilla y León. Son tantas cosas de patrimonio, de naturaleza, de gastronomía, de tradiciones. En fin, podría estar aquí hablando mucho de ello, pero vengo para hablar de otras cosas. La verdad, el Congreso, vuestro lema. Los medios de comunicación en la era de la inteligencia artificial me parece muy acertado y muy oportuno porque, en primer lugar, suscita un doble interés. Por un lado, lo que es la defensa de la libertad de información y del periodismo de calidad, que consideramos que es el ADN de nuestra comunidad autónoma, pero es vuestro ADN también y es algo muy importante, aquí en Castilla y León queda reflejado en las cabeceras centenarias que tenemos en todas las provincias. Pero también poder contar con profesionales de prestigio que aquí en Castilla y León y que fuera de Castilla y León desde luego ejercen su magisterio profesional. Y, junto a ello, somos una tierra, como decía antes, de naturaleza, de historia, de patrimonio, de gastronomía. Lo habéis podido comprobar estos días de manera importante. Pero, junto a eso, quiero decir que somos también una tierra de oportunidades, somos una tierra de futuro y somos una tierra que apuesta por la modernidad. Eso es muy importante. Voy a dar algunos claves. Somos una de las comunidades autónomas que está entre las cinco comunidades más innovadoras de España y que aspiramos siempre a estar en la vanguardia tecnológica. En la vanguardia tecnológica aprovechamos la inteligencia artificial para prestar servicios de última generación. Voy a poner dos ejemplos. Aprovechamos la inteligencia artificial para mejorar la atención en enfermedades cardio y cerebrovasculares, que nos parece muy importante. Pero también utilizamos la inteligencia artificial para atender mejor a las personas mayores y a las personas dependientes. Por eso, Castilla y León se caracteriza por tener unos servicios públicos de primera división. La verdad es que las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos, van imponiendo sus normas de forma inexorable y los ciclos de innovación cada vez son más cortos. Cuando todavía no te has adaptado al ciclo anterior, ya vienen nuevas renovaciones y casi apenas no tenemos tiempo para digerir lo que son los avances tecnológicos que vienen ya de la mano de la inteligencia artificial, que no es que los veamos en el futuro, sino que son ya una realidad. Es el presente y es verdad que es una realidad compleja. Y ahí quiero deciros que está también rodeada de mitos, por un lado. Por otro lado, sumido en un desarrollo vertiginoso que deja la verdad sin aliento incluso a los más expertos y que está definiendo el mundo en el que nos movemos en estos momentos lo está haciendo ya. Pues bien, ante ello, tenemos que examinar las implicaciones, los beneficios, los desafíos que supone para vuestra profesión, para la profesión periodística tan importante en la democracia actual. Yo creo que este debate era inaplazable y ha sido un acierto y lo habéis hecho aquí, en Palencia, que fue sede de la primera universidad de España en 1212. Ya en 1218 vino la universidad de Salamanca. Y la verdad es que el periodismo es una actividad, sin duda, probablemente de las que más sujeta a las novedades técnicas, tecnológicas. Y es verdad que esa transformación continua exige un periodismo de alta tecnología, pero creo que también tiene aspectos muy positivos. Porque abre al periodismo caminos nuevos la inteligencia artificial. Es verdad que la automatización de esas tareas más complejas y repetitivas, pues es un auxilio, una ayuda de la inteligencia artificial. También nos puede ayudar a gestionar los datos tan importantes que tenemos a nuestro alcance y ser capaz de extraer la información más veraz y adecuada en cada momento. También para clasificar, para predecir, para agrupar los contenidos informativos, que eso a veces tenemos tal avalancha de información que necesitamos la ayuda de las nuevas tecnologías. Pero para que funcione bien, lo decía antes y lo vuelvo a insistir, debemos tener claro cuál es el marco de actuación. En el periodismo la inteligencia artificial tiene que ayudar, pero lo que nunca puede hacer es reemplazar al profesional. Los profesionales son absolutamente imprescindibles. Darles nuevas posibilidades, sí, pero nunca sustituirlos. Sois los periodistas los que debéis entrenar a la máquina. Me parece fundamental. Y la máquina debe estar a vuestro servicio, a vuestra disposición, para seguir cumpliendo con la esencial encomienda que os da la democracia en nuestro país, que es divulgar y analizar la realidad y hacerlo, además, con rigor, con veracidad y también, por supuesto, sin olvidar nunca ese compromiso profesional que ha caracterizado siempre al sector periodístico en nuestro país. Pues bien, dicho todo esto, yo no me quiero extender más y aún en estos tiempos de inteligencia artificial, el buen periodismo sigue siendo imprescindible. Lo estoy comprobando aquí, lo hemos vuelto a ver aquí todos y yo nada más. Agradeceros a todos haber elegido Palencia. Sé que habéis tenido una magnífica colaboración por parte de la Diputación Provincial, también por parte de la Dirección de Comunicación de la Junta de Castilla y León, es que si no lo digo Julio me mata, que no está el director de Comunicación porque está atendiendo a vuestros compañeros en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que lo hemos tenido que trasladar porque ayer tuvimos los premios Castilla y León. Dicho todo esto, muchísimas gracias por estar aquí y declaro clausurado este decimoctavo Congreso de Editores Clave. Muchas gracias.